El gabinete anunciado por Scioli es macrista hasta la médula. Por Batakis, la gran ajustadora de la provincia de Buenos Aires contra los docentes, que vació el hospital público, que atacó y dejó sin vivienda lo sin techo ni tierra de nuestra provincia de Buenos Aires. También por Mario Blecher, representante del Banco de Inglaterra. Son un símil del gabinete de Macri con Melconian y compañía. Todos los que apuntan a un arreglo con los buitres, a un rescate del capital financiero que será un rescate de sus propias tenencias, de sus propias deudas, nunca de los argentinos y será pasándole la factura al pueblo trabajador mediante un ajuste. También anunció el gabinete de los Berni, de los Casal, de los Granados, un gabinete de represión que rescata el espionaje del Proyecto X. Otro espejo con un Macri, también procesado por espionaje, jefe de la Metropolitana Delfino Palacios que reprimió en el Borda, que reprimió en el Indoamericano. Contra la represión, contra el Castillo Fácil, por el juicio y castigo a los genocidas, votá en blanco defendiendo el futuro de la lucha de los trabajadores y de la juventud. Gracias. 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 Gracias.